En total desprotección e incertidumbre laboral se encuentran trabajadores del Extinto IPAE, actualmente agencia de proyectos estratégicos de Quintana Roo, que están siendo víctimas de abuso y falta de pagos de sus prestaciones, pues el oficial mayor de gobierno, Manuel Alamilla Ceballos, hizo lo de Poncio Pilato y se lavó las manos sobre la situación, argumentando que su trabajo es encargarse únicamente de la administración central. Los trabajadores les deben los tres cuatrimestres, ya calificados de 2017, el pago de los días económicos, sus vales y mochilas del actual curso escolar, que está por concluir el apoyo escolar de febrero, sus ahorros generados el año pasado y denunciaron el pago tardío de sus préstamos a Infonavit, que les genera recargos a pesar que quincenalmente se los descuentan de sus nóminas. De hecho, Eduardo Ortiz Jasso tiene un exhorto por parte de la Secretaría de la Contraloría que simplemente ha omitido cumplir y tampoco lo han sancionado por dicha autoridad fiscalizadora. Incluso, los empleados en el documento también responsabilizan a Carlos Flores Hidalgo, quien fuese el responsable del IPAE. Pese a la denuncia de los empleados, a quienes además les hacen trabajar fuera de su horario y fines de semana, el oficial mayor simplemente dijo que no le compete. Realmente ahí sí el oficial mayor no tiene mucho que ver porque es una renuncia centralizada. Gracias por ver el video.